¿Quién es Él? Su nariz es igual. ¿Quién es Él? La tierra tembló su chamba. ¿Quién es Él? Que pagó el hombre su vida. Brilló en tu cruz. Su nombre es Cristo. Cristo es el Padre del Señor. Cristo como hombre y como Dios. Cristo como Dios y Jesucristo. Cristo el guerrero y el amor. ¿Quién es Él? Tu nariz es igual a su poder. ¿Quién es Él? Tu enemigo está a sus pies. ¿Quién es Él? Y en mi le sentenó. Por ti, por mí sufrió. Su nombre es Cristo. Cristo es el Padre del Señor. Cristo es el Padre del Señor. Cristo es el Padre del Señor. Yo no es Cristo, yo no me necesito Cristo, yo no he perdido Yo no he perdido Yo no he perdido Yo no he perdido Y el león El podero inolador El león que está dignando Es mi salvador y mi ley Que nací Como fuego es su mirada Viene a ser El que inspira nuestro ser Que nací Yo no he perdido 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 Je nací Yo no he perdido No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El pleno, el pleno